Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video más. Oficialmente el día de hoy ya por fin los de Fortnite The Epic Games están de vuelta, han regresado de sus vacaciones y con esto van a empezar a pasar cosas muy interesantes. De las cuales en este video estaremos hablando, vamos a hablar de bastantes cosas. Tenemos que hablar de muchísimas de las filtraciones y novedades que hemos tenido de última hora. Lo que va a estar sucediendo con el regreso de vacaciones de los empleados de Fortnite. Y más cosas como por ejemplo un nuevo paquete, un nuevo pack de recompensas gratis que se ha revelado. Y lo podrán conseguir todos los jugadores. Así que ya saben, vean el video hasta el final para no perderse nada. Le mando un saludo a estas 5 maravillosas personitas que fueron los últimos 5 en suscribirse a este canal. Si también quieres que te salve en mi próximo video simplemente suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Y por cierto para todos aquellos que quieren jugar conmigo en el capítulo 5 o el modo de juego del mundo abierto de Lego. Estará agregando absolutamente todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla. O el nuevo club de Fortnite utilizando mi código, el cual bueno pues sería PozoXD. Así que si compras el nuevo pase o el nuevo club con mi código, tan solo haz un video de la compra. Y ese video enviámelo por mensaje privado a mi red social de Twitter. Que en mi Twitter lo tienes en la descripción de este video. Y cuando reciba tu video te estará agregando para jugar en Fortnite. Y es que amigos y amigas, tal cual como les dije en la intro de este video. Pero oficialmente el día de hoy 7 de enero, tanto los empleados de Epic Games, bueno la empresa de Epic Games como también los de Fortnite. Han regresado de vacaciones, para aquellos de ustedes que no lo sabían. Pues bueno básicamente desde el mes de diciembre, no me acuerdo si fue el 20 o el 23 de diciembre. Los empleados de Epic Games y de Fortnite han estado de vacaciones. Y se suponía, o bueno se supone que el día de hoy 7 de enero ya estarían regresando. Así que oficialmente pues ya han regresado de las vacaciones. Esto sin duda alguna es bastante importante. Porque si, está muy bien todo lo que han hecho. Que si el evento final del Big Bang. Que si la temporada OG pero el 2024 ha iniciado. Por lo cual esperemos que este 2024 para Fortnite sea increíble. Si es posible mejor que el 2023. Y con el regreso de vacaciones de Fortnite tendrían que estar pasando cosas muy interesantes. Ya que como muy probablemente se habrán dado cuenta. Actualmente las tiendas de Fortnite están en crisis. Ya hemos hablado acerca de esto en otros videos. Hemos hablado que la comunidad no está contenta. Le han estado lloviendo muchas críticas a Fortnite. Por las tiendas básicamente porque no meten nada nuevo. Todo lo que meten es algo que ya hemos tenido en el pasado. Y las tiendas de por si son muy aburridas. Ya con Fortnite de vuelta de las vacaciones. Pues las tiendas tendrían que estar cambiando. Esperemos que las tiendas se pongan más interesantes. E incluso que saquen algunas de las skins. Y algunos de los cosméticos que actualmente están en los archivos del juego. Y que todavía no los han sacado. También es cierto de que ya va siendo ahora el nuevo contenido. Es algo que muchos de ustedes me están preguntando. Oye pozo cuando llegará el nuevo contenido. Cuando será una nueva actualización de Fortnite. Y es que por ahora lo que les puedo decir es que las siguientes actualizaciones. De esta temporada 1 del capítulo 5. Tendrían que ser las siguientes. Se supone que la actualización 28.10. Que será la primera gran actualización del 2024. Que esté llegando el día 23 de enero. Luego la 28.20 sería más o menos el 6 de febrero. La 28.30 el 20 de febrero. Y ya la nueva temporada pues más o menos será el 8 de marzo. Que esto ya sería la actualización 29.0. Que sería la actualización que traiga la temporada 2 del capítulo 5. Así que esas serían las fechas importantes. 23 de enero para la primera gran actualización de este año. Luego el 6 de febrero. Y luego el 20 de febrero. Estas serán las otras grandes actualizaciones que tendremos por lo menos en esta temporada 1. Antes de que hablemos de todas las filtraciones de última hora. Y bueno que tienes que saber. También quiero recordarles algo muy importante. Ya que dos de los eventos que tenemos actualmente en Fortnite. Con los cuales podemos conseguir muchos cosméticos y muchas recompensas gratis. Pues estos dos eventos literalmente van a estar terminando en menos de 48 horas. El primero de estos eventos sería el de campaña de reinicios. Que como ven actualmente que estoy grabando este video. Falta un día y 17 horas para que el evento termine. O sea literalmente menos de dos días. Ya saben que en este evento pues pueden conseguir este envoltorio. Esta mochila y este pico. Simplemente invitas a un amigo tuyo. Que no haya jugado mucho Fortnite en los últimos 30 días. Y con él tendrás que hacer algunas misiones para conseguir la recompensa. De verdad no se las pierdan. Porque las recompensas están muy bonitas. O sea el envoltorio está muy bonito. La mochila y el pico también son bastante épicos. Otro de los eventos que también está terminando en menos de 48 horas. Y se les recomiendo a un amigo. Que es incluso aún mejor. Es un evento que ya hemos tenido por bastantes meses. Lo sé. Pero igualmente les recuerdo. Por si a lo mejor estás a muy pocos puntos. O literalmente a una misión de conseguir la skin. Que ya saben que la skin es lo último que se consigue este evento. Pues que lo hagan. Quedan menos de 48 horas. Ya en otros videos les he explicado cómo participar en este evento. Las misiones que tienes que hacer. Cómo participar. Y bueno cómo invitar a un amigo tuyo para hacer este evento. Así que si están muy cerca de conseguir alguna recompensa. Háganlo porque en menos de 48 horas ya no se podrá. Y nunca más podremos conseguir esta skin. O por lo menos de forma gratuita. A lo mejor luego estará en la tienda. Pero costará pavos. Y este evento está aún mejor que el anterior que estábamos hablando. Ya que el anterior pues simplemente consigues un envoltorio. Una mochila y un pico. Con este evento puedes conseguir este graffiti. También tenemos por aquí un envoltorio. Con un flag de las armas. Tenemos una mochila. Tenemos un pico. Una herramienta de recolección. Y por último la skin. O sea literalmente es un paquete completo. Bueno lo único que faltaría es una la delta. Pero es un pack bastante completo de recompensas. Y que faltan menos de 48 horas para que este evento llegue a su fin. Y ojo porque tenemos muy buenas noticias para el Rocky Racing. Que es el modo de juego de carreras de Fortnite. Hace muy poco se han filtrado algunos de los nuevos vehículos. Nuevos coches que van a estar llegando. Empezamos fuerte. Porque el primero de ellos es el Ferrari 458. Se viene el Ferrari Fortnite. La verdad es que esto va a ser bastante épico este coche. Pero bueno el Ferrari 458. Exactamente este modelo del Ferrari. Estará disponible para el Rocky Racing. Para el modo de carreras muy pronto. También el Citroën C3 R5 Rally 2. Un nombre bastante extraño. Pero bueno sería este coche. Este coche también estará llegando muy pronto. Estos hasta ahora son dos de los que están confirmados. Pero también tenemos otros filtradores diciendo que más vehículos van a estar disponibles. Algunos de estos que ya han estado en Rocket League. Como por ejemplo el bus de batalla de Fortnite. Lo han escuchado bien. El bus de batalla de Fortnite Battle Royale. Al parecer también estaría llegando para este modo de carrera. El Whiplash que es el carro rápido que hemos tenido en Fortnite por mucho tiempo. El coche Endo que sería este. También tendría que estar llegando. Y el Sentio V17. Estos son todos los vehículos que tendrían que estar llegando para este modo de juego muy pronto. Así que como ven pues se vienen coches muy interesantes. Ahora bien es hora de hablar del competitivo de Fortnite. Ya que les tengo muy buenas noticias. Y a raíz de esto es que se ha revelado. Algunas de las recompensas de este nuevo paquete de recompensas. Que podrá conseguir todo el mundo. Lo primero es que recientemente. Bueno literalmente en los últimos días. Se ha dado a conocer que el organizador de torneos de deportes electrónicos. Que es la empresa de Blast. Ha renovado y ha ampliado su asociación. O mejor dicho su contrato. Con Epic Games. Más específicamente para los torneos de Fortnite. Todo esto permite básicamente continuar haciendo las FNCS. Que ya como se verán. La FNCS es bueno literalmente. El torneo más importante que tenemos de competitivo en todas las temporadas. Y esta empresa de Blast. También se va a estar encargando de hacer los torneos para Rocket League. Ahora aquí viene lo importante. Esta empresa de Blast. Pues básicamente. Ha renovado el contrato con Epic Games. Para seguir haciendo los torneos de Fortnite. Y los torneos de Rocket League. Pero aquí viene lo importante. Ya que esta empresa de Blast. Se va a estar encargando de hacer los torneos. Pero presenciales. La FNCS es algo que hemos tenido en Fortnite. Ya durante literalmente los últimos años. Aunque siempre es algo que se ha hecho. Digamos. Bueno cada jugador en su casa. Pero con este acuerdo con la empresa de Blast. Pues ahora las FNCS. Durante el 2024. Se van a estar haciendo presenciales. Es decir. Bueno. Que todos los jugadores que participen. Digamos. Si es un torneo en solitario. Pues las 100 personas que participen. Los 100 concursantes. Estarán en una ubicación. En la vida real. Bueno. Básicamente será un torneo en persona. Un torneo presencial. En este caso. La empresa. La organización de Blast. Es la que estará ejecutando. Todas las operaciones de competencias. Producción de eventos. Marketing. De la. Bueno. Del torneo Rocket League. También el torneo de la FNCS. Y bueno. Prácticamente todo lo que tiene que ver. Con organizar el torneo. Donde se va a estar realizando. El torneo presencial. Y todas estas cosas. Pues lo va a estar haciendo. La empresa de Blast. Estas realmente son muy buenas noticias. Ya que se vienen muy buenos eventos de FNCS. Durante este 2024. Donde obviamente tendremos la oportunidad. De ver a los mejores jugadores del mundo. Competir. Entre ellos. Que bueno. Los torneos de FNCS. Si ya los han visto antes. Pues sabrán que son una verdadera locura. Y es donde se ve el nivel más alto posible de Fortnite. Simplemente porque bueno. Están los mejores del mundo. Jugando entre ellos. Recientemente en la cuenta oficial de Fortnite competitivo. Ha habido varios teasers. En uno de estos teasers. Pues simplemente nos preguntaban. Que quien ya está listo para la FNCS. Y también en otro teaser. Nos decían. Para hacerlo oficial. Presenta a tu dúo para el 2024. En los comentarios. Así que como ven. Pues han estado dando bastantes teasers. Dejándonos saber. Que se viene alguna especie de anuncio. De la FNCS. Para esta temporada 1. Del capítulo 5. Junto con esto. Se ha revelado. Que el día 11 de enero. Así que marcan esta fecha en sus calendarios. Ya que el 11 de enero. Va a ser bastante importante. Para el futuro de esta temporada. Y bueno. Pues el futuro de todo el 2024. En cuanto al competitivo de Fortnite. El 11 de enero. Se va a estar revelando. El roadmap del 2024. Para Fortnite competitivo. Que si no sabes que es el roadmap. Pues básicamente. Es que el día 11 de enero. Nos van a estar diciendo. Todo lo que se viene. Durante este 2024. En cuanto a Fortnite competitivo. La cantidad de torneos. Los formatos. La cantidad de premios. Digamos en metálico. En dinero que van a estar dando. Y muchas noticias. Bastante importantes. Digamos en cuanto al competitivo de Fortnite. Algo muy importante de la FNCS. Para aquellos jugadores casuales. Como yo. O crearos de contenido. O bueno. Simplemente personas que jueguen a Fortnite normal. Es cierto que nosotros. No vamos a participar en la FNCS. Porque ahí simplemente. Tienes que ser uno de los mejores jugadores del mundo. Para estar. Y bueno. Poder ganar. O por lo menos. Poder hacerte una kill. Imagínate que a mí me pongan en uno de esos torneos. Creo que no mataría a nadie. En las 10 partidas del torneo. Y no solo yo. Sino que también millones de jugadores. Por lo cual. Para estos torneos. Pues realmente. Solo participan los jugadores más top. Y los mejores del mundo. Pero algo bastante bonito de estos torneos. Un buen detalle de Fortnite. Es que siempre. Con las FNCS nos están dando regalos y recompensas gratuitas. No solo porque hacen copas de la comunidad de la FNCS. Donde como dice el nombre. Puede participar toda la comunidad. Y tener la oportunidad de ganar algunas de las skins. De algunos de los paquetes que ya han estado dando en el pasado. Pero también con las FNCS nos dan drops de recompensas. Simplemente por ver las transmisiones. Ver los directos por 30 minutos. Una hora. Simplemente con hacer esto. Podemos conseguir recompensas muy buenas. Ya en el pasado nos han dado mucho. Nos dan como una especie de paquete de recompensas. Que vienen unas 4 o 5 recompensas. Pues con esta FNCS de la temporada 1 del capítulo 5. Va a ser exactamente lo mismo. Estaba investigando un poco. Y ya incluso dentro de los archivos del juego. Tenemos algunas de las recompensas que podremos conseguir. Como drops. Simplemente por ver las transmisiones. Ver los directos de la FNCS. Que todavía no sabemos la fecha oficial de la FNCS. Pero es muy posible que el 11 de enero. Pues ya nos estarán avisando. Y nos estarán informando. De cuando se llevará a cabo la FNCS de esta temporada 1. Posiblemente será durante el mes de febrero. Ya que el 8 de marzo se acaba esta temporada. Así que bueno. La FNCS posiblemente será durante el mes de febrero. Pero como les decía. Estaba investigando un poco. Y he encontrado que dentro de los archivos del juego actualmente. Hay algunas recompensas. Que podrían ser las recompensas. O el paquete de recompensas. Que vamos a conseguir. Con estos drops de la FNCS. Y es que como primera recompensa. Y posiblemente la mejor. La más importante. Tenemos esta mochila nueva de la FNCS. Bueno. Nueva entre comillas. Porque ya como sabrán. Esta mochila ya la hemos tenido en el pasado. La hemos podido conseguir. Creo que la podemos conseguir de color verde y azul. Si no estoy mal. Bueno. Pues en este caso. Llega esta nueva versión de esta mochila. Con este tono de color rojo. Así que ya sabemos. Que esta FNCS de la temporada 1. El capítulo 5. Pues la temática de colores. Será rojo con blanco. Ya que normalmente. Pues las recompensas que nos dan de FNCS. Tiene mucho que ver. Con la temática de colores de dicha FNCS. Así que está 100% confirmado. Que esta mochila la podremos conseguir gratuito. Gracias a este paquete de recompensas. Que estaremos consiguiendo. Normalmente nos regalan una mochila. Una pantalla de carga. Un graffiti y un emoticón. Bueno pues ya conocemos la mochila. Que sería esta. Una mochila. Que bueno. Está bastante bonita. Obviamente esto es una simple imagen. Posiblemente. Bueno. Ya cuando la tengamos dentro del juego. Se verá mucho mejor. Y a lo mejor tendrá algunos efectos interesantes. Por otro lado. También tenemos este graffiti. Que no está confirmado. Que es una de las recompensas de la FNCS. Pero bueno. Como tienen los colores rojos. Y no sé. Es el típico graffiti. Que nos dan por FNCS. Pues es bastante posible. Que esto también sea una de las recompensas gratuitas. Y también este emoticono. Digamos. De la lotería. Del 777. También posiblemente. Puede que sea otra de las recompensas de la FNCS. Aunque estas dos. Pues todavía no están confirmadas. La única que diría que está confirmada. Es la mochila. Ya que es una mochila de la FNCS. Con unos colores. Que no hemos podido conseguir antes. Así que esta si yo sí. Será la mochila gratuita. ¿Qué conseguiremos? Que como les digo. Posiblemente este 11 de enero. O en unos días. Ya que Forner regresa de vacaciones. Pues es bastante posible. Que nos estén anunciando. Cuando se llevará a cabo esta FNCS. Cuáles serán las recompensas oficiales. Aparte de la mochila. Que ya antes les mostré. Y cuándo podríamos conseguir las recompensas. Que créanme que una vez salga toda esta información. Que posiblemente estará en los próximos días. O ya se las estará subiendo aquí en el canal. Para que lo sepan absolutamente todo. Y estén 100% informados. Pero bueno. Por ahora estas son algunas de las posibles recompensas. Que podremos conseguir con este paquete de recompensas defensives de Fortnite. Espero este video les haya gustado. Les haya servido de información. Si era así pues ya saben. No olviden darle me gusta. Suscribirse con la campanita que es gratuito. Y no olviden usar el código POSOX de la tienda. Que de esta forma apoyen mucho el canal. Ahora sí que sí. Nos vemos por aquí en un próximo video. Adiós, adiós.